Hace algunos años atrás, señor Presidente, hubieron denuncias de que trabajadores del comando Rodrigo Franco, un grupo que trabajaba en la clandestinidad y en la oscuridad, trabajaba en el entorno de congresistas del partido aprista. ¿Cómo es posible, señor Presidente, que el día de hoy se rasguen las vestiduras? Sin embargo, en ese entonces eran sus asesores, eran sus asistentes y era gente que trabajó con el ex ministro del Interior, Agustín Mantilla. Nosotros tenemos los nombres de estos personajes que en algún momento se encubrieron en el Congreso de la República trabajando para congresistas pertenecientes al partido aprista. Eso es todo, señor Presidente.